Muy buenas tardes nuevamente para todos, para todas. Sean bienvenidos a este espacio que tratamos de promover desde la Biblioteca de los Agustinos en Argentina, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que vimos por llamar casi si acúm, un poco tratando de reflejar la idea que tenía Agustín de sentarse a dialogar. Esa es un poco la idea de estos encuentros, son encuentros de divulgación académica, obviamente siempre guardando la seriedad y el respeto por el conocimiento, pero también están abiertos a toda la comunidad. Lo que también buscamos un poco es reflexionar sobre algunos tópicos, sobre las situaciones que tenemos en vista en la realidad en la que vivimos todos, en este mundo del siglo XXI. Por eso elegimos el tema de la memoria. Lo vamos a tratar de reflejar desde dos pensadores para en un futuro poder confrontarlo también con lo que decía Agustín. Hoy es la primera parte, que va a estar a cargo de Francisco Bastita, un investigador de CONICET, formado en filosofía, también tiene algunos estudios en periodismo, y sus intereses van de la literatura, la filología y la filosofía patrística y también renacentista. De hecho, su trabajo versa sobre el pico de la mirándola. Es amigo de la casa de muchos años, miembro de IEP y de otras instituciones, pero la idea que queremos compartir en el día de hoy es poderle dar voz a Francisco para que también se una a sus inquietudes. Así que si estás de acuerdo, Francisco, comenzamos con la espaciosa ciudad del intelecto. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, aquí estamos. Bienvenidos al encuentro. Estoy haciendo un poco de anfitrión improvisado, así que admitiré a quienes vayan ingresando. Y vengo a compartirles hoy. Voy a dejar de compartir justo momentáneamente. Para poder verlo. Voy a compartirles hoy una temática que si bien me es bastante familiar, no suelo tratar dentro de la teoría del conocimiento de Gregorio de Niza. Este Gregorio de Niza es un autor a quien me he dedicado en los últimos años. Y cuando Pablo me invitó a este ciclo del casi siacum, de tantas reminiscencias agustinianas, y sobre el tema de la memoria, bueno, me remitió a algunos pasajes que habían quedado grabados en mi interior muy profundamente de la lectura de Gregorio, justamente por las reminiscencias agustinianas. Y tenían que ver con la espacialidad interior de la memoria y la forma en que estos autores vinculan el conocimiento con el poseer interiormente de algún modo las cosas. Entonces me detuve sobre esos pasajes, que yo les traje en una traducción rudimentaria, digamos así, y básicamente mi propuesta es compartirlos con ustedes, leerlos para ustedes, hacer un brevísimo comentario sobre estos textos, y después dialogar en torno de ellos en el momento del intercambio, que yo creo que va a ser lo más interesante de este encuentro, por lo cual les pido entonces que estén atentos a esos aspectos del texto que les gustaría comentar, y tal vez tomen nota para poder enriquecer el diálogo posterior. Así que los invito a un verdadero diálogo, como es el espíritu de este ciclo. Buenas tardes a quienes van llegando entonces, y voy a comenzar compartiéndoles nuevamente esta presentación. Bien, entonces el título que elegí para mi presentación es la espaciosa ciudad del intelecto, que es una expresión que utiliza Gregorio, una metáfora que usa justamente para explicar la relación entre los sentidos, la memoria y el conocimiento intelectual, en su tratado antropológico principal, que es sobre la creación del hombre, el de Opifichi Omnis. Pero además se me ocurrió, y por eso van a ver el ingreso de esta pequeña abeja. Relacionar este texto del Opifichi Omnis con otra metáfora preciosa que Gregorio utiliza en sus homilías sobre el cantar de los cantares, sobre la sabia abeja y la tarea del procesamiento de la miel y del panal interior, que Gregorio también utiliza como una imagen de la memoria, y sobre todo de esta memoria activa, del proceso por el cual nosotros hacemos memoria de lo que hemos aprendido, especialmente de las ciencias, de las disciplinas, de los saberes, y hacemos una síntesis propia de todo ese proceso para después expresarlo en la palabra, expresarlo en el discurso, expresarlo en los textos que justamente van a contener esa memoria. Entonces me parecía interesante combinar un texto que es más antropológico, más de una teoría acerca del procedimiento interno del ser humano al conocer, sin dejar de ser poético y metafórico, con otro texto que es eminentemente poético y que trata más sobre la exégesis de las escrituras, por eso esta abeja se ha posado sobre el texto, en lugar de tomar el polen de las flores, esta abeja sabia es la que enseña a interpretar adecuadamente los textos y extraer de los textos aquello necesario para desarrollar las virtudes y los saberes, la sabiduría interior. Antes de entrar más propiamente en el análisis de los textos, voy a decir un par de palabras solamente sobre la figura de Gregorio, y también sobre la cuestión de la memoria en los autores anteriores y en las fuentes del Niceno. Gregorio de Niza, también llamado el Niceno. Niza es una ciudad minúscula que ya no existe, no estamos hablando de la Niza francesa, que es con Z, sino de la Niza de Cappadocia, que hoy estaría en Turquía, pero de la cual no conocemos exactamente la ubicación, porque al ser una ciudad tan pequeña, hay muy pocos restos arqueológicos de ella. Bien, sobre los orígenes de Gregorio. Gregorio vive en el siglo IV de nuestra era, entre aproximadamente el 335 y el 394, y pertenece a una familia aristocrática de Cappadocia, en pleno imperio romano de oriente, de habla griega. A diferencia de sus hermanos, sobre todo su hermano mayor, Basilio, también muy conocido, mucho más conocido, San Basilio Magno, Gregorio no se educa en Atenas o en Constantinopla, en los grandes centros culturales de la época, sino que se educa en la misma Cappadocia, que sin embargo tenía fama de un excelente nivel cultural de sus maestros. Y también en el entorno de su hogar, en un entorno muy cultivado, sobre todo donde había mujeres que poseían una altísima formación cultural, contra lo que sucedía en otros sectores del imperio. Cappadocia era célebre por el alto nivel intelectual de las mujeres, entre ellas la hermana mayor de Gregorio, a quien dedica la vida de Macrina, un relato de su vida, y a quien vuelve la interlocutora en el único diálogo filosófico que tenemos al Niceno, que se llama Sobre el alma y la resurrección. Así que el rol de la mujer en el Niceno va a ser extremadamente interesante y va a parecer bastante fuera de su época, pero también se explica por motivos muy particulares de la región y de esta tradición Cappadocia. Entonces Gregorio es uno de los llamados tres grandes capadocios, uno de los así llamados padres de la iglesia oriental o griegos. Y pertenece a esta familia llena de figuras ilustres. Su padre también fue profesor de retórica, como el propio Gregorio es, y Gregorio es un amante de la filosofía. Algunos lo llaman el Agustín de Oriente, porque es un autor maestro de retórica, que opta en principio por una vida civil, aunque ya de su origen es un ferviente cristiano, opta por una vida pública como maestro de retórica, y finalmente es convencido por su hermano mayor de asumir una sede episcopal y entrometerse en los asuntos eclesiásticos de su época. Pero es un hombre casado, muy probablemente ha tenido hijos, y su opción principal era por una vida civil, como la de su padre, maestro de retórica. Y como Agustín también. Es 20 años anterior Agustín, nació unos 20 años antes que Agustín. Entonces, bueno, se lo suele caracterizar como una figura similar a la de Agustín en Oriente. Y es posible que haya habido contactos, al menos indirectos, de la obra de Gregorio con Agustín. Bueno, tiene una formación clásica, imagínense, el nivel de su formación literaria, científica, como profesor de las artes liberales, o las enküclia mathémata, esta formación general de la que se encargaban los maestros de la época, y además de un gran conocedor de toda la tradición literaria, arcaica, clásica, y heronística, por su propia profesión. Pero además, se interesa, bueno, en la retórica, obviamente, pero también en las tradiciones filosóficas. A diferencia de Basilio, que también aprende filosofía, por supuesto, Gregorio se interesa muy profundamente en las escuelas filosóficas. Y tiene un conocimiento exhaustivo de la tradición platónica. De la gran mayor parte de los diálogos de Platón tenemos testimonios bastante precisos de su utilización en los textos del Niceno, por más que no hay citas textuales, casi no hay citas textuales. También del estoicismo, probablemente de algunos de los estoicos tardíos, pero también en referencias indirectas del estoicismo, en otros escritores peripatéticos o platónicos. Y también del aristotelismo. Del propio Aristóteles, por ejemplo, tiene una influencia notable. Sobre todo de los tratados naturales de Aristóteles, de algunos textos del de Ánima y de algunos, por supuesto, temas de la ética aristotélica, aunque ahí es más probable que sea la influencia más indirecta. Esto vamos a ver que es importante porque Gregorio tiene acceso a las teorías de la memoria de estas escuelas filosóficas. También conoce muy profundamente las tradiciones médicas de su tiempo y en particular es notable la influencia de Galeno. Por lo pronto, porque el corpus de Galeno es uno de los que más conocemos, ¿no es cierto? Pero muy probablemente haya otras fuentes médicas que influyen sobre él y de las que hoy no tenemos casi testimonio. Entonces, el conocimiento de la medicina es omnipresente en el círculo familiar, pero en Gregorio es especialmente poderoso, digamos así. Entonces, la teoría de la memoria de Galeno, que tiene elementos muy interesantes y un eclecticismo muy particular que ya toma elementos de teorías existentes, pero además es muy médico, justamente, anatómico respecto a los procesos de la rememoración, etc. también influye sobre el misón. Bien. Vamos a ver también un paneo rápido acerca de las principales teorías antiguas de la memoria, particularmente en el mundo griego. Simplemente voy a mencionar aquellas de las que se nota un influjo, aunque sea lejano, en la teoría del miseno, que tal vez nos ayudarán a entender algunas de las imágenes que utiliza y la interpretación que da estas imágenes. En primer lugar, tengo que mencionar a la retórica, a la tradición retórica. Esto supongo que el segundo encuentro que tendrán mañana con el profesor Julián Barenstein también va a retomar esta cuestión porque va a tratar sobre la mnemotécnica en Giordano Bruno. Bueno, Gregorio, como buen maestro de retórica, ha aprendido estas técnicas de memorización, propias de la retórica clásica griega y de la cual tenemos testimonios casi exclusivamente latinos nosotros, ¿no es cierto? En Cicerón, en Quintiliano, en la retórica Aderenium, pero que nos hablan de técnicas para el recuerdo de temas, imágenes, conexión recíproca entre cuestiones que el retórico va a tratar en un discurso, por ejemplo, utilizando esta espacialidad interior de la memoria. Entonces, los retóricos, por ejemplo, imaginaban habitaciones diferentes para distintos tipos de cuestiones, con colores diferentes, con particularidades, y ahí colocaban ciertos objetos que representaban los distintos elementos que querían volver a recordar en el proceso del discurso, ¿cierto? Entonces, esta espacialidad interior de la memoria tenía una función práctica muy concreta en la tradición retórica. Y esto es importante, por supuesto, también para Agustín. Por eso, al leer a Gregorio, yo tuve tantas reminiscencias de estos pasajes de confesiones sobre los amplios espacios de la memoria, donde no se confunden los recuerdos, donde yo voy a buscar lo que necesito y lo traigo. Bueno, todo eso remite a la tradición retórica, que por supuesto tiene fuentes comunes para estos autores latinos y para los autores griegos tarlantivos en la retórica clásica greco-rumana. Bien, eso por un lado, pero pasando más propiamente a la filosofía, dentro de la tradición platónica, menciono solamente algunos de los diálogos, tenemos por un lado las teorías de la reminiscencia del alma, que recuerda su estadía previa en el plano eidético, en la contemplación de lo que verdaderamente es, y por eso puede justamente rememorar lo que había olvidado de su sabiduría previa al nacimiento, o este nuevo nacimiento. Entonces, por un lado, tenemos este recuerdo de las ideas o reminiscencia platónica, y por otro lado, tenemos un par de metáforas muy interesantes en el teeteto, que influyen sobre todo los autores posteriores. Una es la de la tablilla de cera, que dice Platón que al nacer está en blanco, digamos así, está sin utilizar, y en la que se imprimen al modo de tipo de impresiones o grabados las semejanzas de las cosas. Lo que da lugar a toda una serie de aporías en el diálogo entre Sócrates y teeteto, así que digamos que no es una de las teorías platónicas que más establecen una doctrina en particular, sino que son imágenes que Platón utiliza en este diálogo más bien aporéticamente, para ver las contradicciones en las que uno puede ingresar al pensar el conocimiento, la ignorancia y la reminiscencia. Y la otra de las imágenes que va a ser análoga en nuestra ciudad del intelecto es la de la pajarera o el palomar, que también dice Platón que está vacío al nacer o en los niños y al que vamos haciendo ingresar como si cazáramos palomas distintos recuerdos, distintas imágenes que en un primer momento cazamos y obtenemos por primera vez pero que después podemos tomar del interior de nuestra pajarera de la memoria digamos así para rememorar justamente. Bueno, son de nuevo imágenes sumamente elocuentes, interesantes, pero que en el teteto llevan a suerte de situaciones de aporía digamos, de dificultad para definir lo que es la ignorancia, el saber, el recuerdo, la memoria. Bien, estos son algunos de los elementos en Platón que reaparecen en la tradición posterior, entre otros en Aristóteles, que es famoso digamos así por una teoría más bien de la memoria como lo que se llamará después la tabula rasa, ¿no es cierto? Que comienza su conocimiento a partir de los movimientos que se suscitan en los órganos sensoriales y hay un tratado en especial de Aristóteles dedicado enteramente al de memoria et reminisquentia a la memoria y a la rememoración que desarrolla si bien hubo algunas discusiones en torno a su autenticidad ahora la mayor parte de los estudiosos coinciden en su atribución a Aristóteles trata esta cuestión de la relación entre las percepciones sensibles el sentido común en donde de algún modo se sintetizan y que Aristóteles ubica en el corazón y la función de la memoria muy relacionada con la imaginación y el sentido común y el proceso de reminiscencia que es un poco diferente al de la memoria Aristóteles dice que compartimos la memoria con los animales pero que la reminiscencia es propia de los animales racionales ¿cierto? la reminiscencia implica otras operaciones interiores como la asociación de recuerdos la conexión de recuerdos donde uno puede llevar al otro y una suerte de autorreflexión y esta reminiscencia también explica la relación entre estos sentidos internos y la función intelectual en Aristóteles así que de algún modo pertenece a un plano superior del alma digamos en Aristóteles ¿sí? Bien también algunos de los elementos de la teoría aristotélica son reconocibles aunque con menor claridad digamos en la teoría del Niceno ¿sí? Después tenemos la teoría de los estoicos ¿eh? que es francamente materialista ¿cierto? son célebres los estoicos por invertir muchos de los elementos de la filosofía platónica y en menor grado también aristotélica en un sentido llanamente materialista entonces así como Dios es material y el alma es material entonces el principio rector del alma que es una suerte de corazón que a la vez es el centro del conocimiento y el centro operativo digamos es el que recibe a través de los sentidos las impresiones de las cosas ¿sí? hay toda una rica terminología en los fragmentos que han llegado a nosotros de los estoicos que dan cuenta de esta materialidad si bien este conocimiento sensible esta percepción o como la llaman los estoicos captación ¿no es cierto? catálepsis se da materialmente sobre el principio rector se trata el medio a través del cual se da es un neuma es un hálito sutil que saliendo del principio rector se expande a través de los cinco sentidos y trae de vuelta digamos así las expresiones de las cosas ¿sí? bueno por el carácter fragmentario sobre todo de los estoicos antiguos de las obras de los estoicos antiguos es difícil reconstruir esta teoría con precisión para cada uno de los autores ¿cierto? pero bueno hay una noción general de la teoría del conocimiento de la escuela estoica un poco imprecisa pero que contiene todos estos elementos ¿sí? fantasía se puede traducir también como presentación o representación ¿sí? bien entonces tenemos teorías eminentemente espirituales o inmateriales digamos así como puede ser la reminiscencia platónica y llanamente materiales como es el caso del estoico y también de los epicurios aunque la teoría es bien diferente también es completamente materialista ¿cierto? y para los epicurios tenemos todavía menos testimonios ¿sí? el Lucrecio es tal vez el autor latino obviamente que más desarrolla el tema ¿sí? en el de Rerunnatura bien después tenemos a Galeno Galeno es un autor muy interesante del cual conservamos muchos textos y testimonio también de otras tradiciones médicas helenísticas y tardantiguas que no conservamos pero en Galeno observamos ya un interés por volver a la tradición platónica particularmente a la teoría del conocimiento platónica compatible compatible con la experiencia del conocimiento y con los procesos anatómicos y fisiológicos observables desde la medicina ¿sí? entonces Galeno tiene una continuidad muy grande con la filosofía platónica una admiración muy grande por Platón y suele intentar coincidir la filosofía de Platón con sus propias observaciones fisiológicas y también con la medicina hipocrática de la cual él se considera un continuador entonces podemos ver elementos de la tradición platónica no sólo de estos diálogos mencionados sino también de la teoría de la percepción en el timeo por ejemplo que en la cual Galeno se considera heredero pero además compatibilizándolo con elementos de la teoría estoica con algunos elementos aristotélicos ¿sí? en una síntesis muy interesante ¿sí? Galeno no es un improvisado en filosofía sino que es un profundo conocedor de las distintas tradiciones y en muchos casos un pensador sumamente original la teoría del conocimiento es uno de los temas en los que se lo considera un autor sumamente original bien y en último caso les menciono una cita un fragmento de Epicarmo un comediógrafo del siglo de oro un poquito anterior al siglo de oro ateniense que es considerado por algunos discípulos de Pitágoras originario de la misma región y al que se le atribuye este pequeño fragmento que Gregorio en un momento cita aunque no cita Epicarmo y en otro momento parafrasea y el fragmento dice el intelecto es el que ve el intelecto es el que escucha el NUS lo cual es una teoría muy interesante porque remite muy probablemente también a la teoría estoica aunque es una teoría posterior a Epicarmo de una suerte de unificación interior de la facultad cognoscitiva centrar todo el proceso cognoscitivo en una única facultad que en este caso es análoga a to hegemonicón al principio rector de los estoicos antiguos y que ya con más claridad en el estoicismo medio está identificada con el NUS ese hegemonicón ese regente ese principio rector entonces es el NUS el que ve es el NUS el que escucha a través de los sentidos pero toda la actividad del conocimiento está de algún modo concentrada en el NUS para Gregorio esto va a ser sumamente importante porque también va a justificar la unidad del alma humana por más que sea observable distintas partes distintas funciones el alma es una y eminentemente intelectual o sea en un sentido muy diferente al estoico porque para Gregorio el NUS es espiritual es inmaterial entonces va a ser una síntesis entre platonismo y estoicismo muy interesante bien hasta aquí estamos quería presentarles estos elementos previos porque son fundamentales para encarar la lectura de los textos bien vamos a los textos bueno aquí tenemos la ciudad esta es la representación de la Alejandría Tardantigua y entonces vamos a ver sin mayores introducciones el texto mismo esto se encuentra en el capítulo décimo de Leopifiquio hominis en donde Gregorio está desarrollando entre otros temas las relaciones recíprocas entre los sentidos el intelecto las funciones corporales y los procesos fisiológicos para explicar justamente la unión psicofísica de la naturaleza humana la continuidad incluso entre lo espiritual y lo material en el ser humano toda esta primera sección de Leopifiquio hominis es una explicación de la naturaleza humana originaria y de la unión misteriosa y plena entre espíritu y cuerpo entre alma y materia entonces en ese contexto desarrolla muchas de estas funciones interiores la ubicación del principio rector etcétera bien yo voy a ir leyendo el texto comentando algunas pequeñas cosas recuerden entonces tomar notas si hay algo que les llame la atención o alguna cosa que quieran dialogar pues pues la voz siempre transmite algo mientras que el oído aunque constantemente esté receptivo nunca se llena como dice en algún lugar Salomón ahí es una referencia a un pasaje de Eclesiastes ahora bien lo que sigue para mí es lo más grandioso que se haya en nosotros digno incluso de maravillarse acción cae raum maz estai entonces Gregorio dice que las funciones de los sentidos son receptivas y de acumulación también ¿no es cierto? y que demuestran una capacidad inacabable ¿sí? pero dice lo que sigue lo que sigue es lo más maravilloso de todo ¿sí? continúa ¿cuál es la anchura del espacio interior del oído? hacia el que confluye todo lo que se vierte a través de él disculpen por la traducción muy literal pero son muy importantes aquí los movimientos señalados por las preposiciones ¿sí? entonces ¿cuál es esta anchura del espacio interior del oído? el platos ¿no? la extensión una pregunta que se hará Agustín ¿no? 20 25 años más más tarde ¿sí? hacia hacia la que confluye todo lo que se vierte a través del oído ¿sí? mediante el oído por medio del oído ¿sí? ¿quiénes son los amanuenses hiponematografo ¿sí? los los que registran los recuerdos serían los que escriben los recuerdos literalmente ¿sí? ¿quiénes son los amanuenses de las palabras que penetran en él? ¿de qué clase son los recipientes de las nociones que son depositadas allí? fíjense que acá Gregorio habla de recipientes diferentes ¿no es cierto? ¿y cómo habla de nociones o podríamos decir intelecciones ¿no? los frutos de la actividad del nus si está hablando de facultades sensoriales más bien tendría que hablar de imágenes sensoriales ¿no es cierto? sin embargo Gregorio ya habla aquí de frutos de la intelección ¿cierto? de la noesis ¿de qué clase son los recipientes de las nociones que son depositadas allí? o sea que ya está involucrada la la función intelectual en la propia percepción sensorial ¿sí? ya están de algún modo amalgamadas ¿y cómo es posible que a pesar de que sean muchos y variados los sonidos que se entrecruzan unos con otros no se genere confusión síngesis o error en la posición relativa de lo que yace dentro en la posición relativa en la posición de una respecto del otro sería ¿sí? de lo que yace dentro entonces Grigorio dice todo esto ingresa sin fin en el interior del ser humano en este caso a través del oído pero va a ser lo mismo respecto de todos los sentidos ¿no? ¿cómo es posible que no se confundan todas estas nociones estos elementos estas imágenes que ingresan en el interior del ser humano ¿sí? o error en su relación en su posición al interior del ser humano acá podemos ver evidentemente la reminiscencia valga la imagen de la función retórica de esta rememoración de voces de sonidos de palabras de imágenes ¿no? y la capacidad de que las cosas no se mezclen unas con las otras que tenía que ver con el oficio del rétor lo mismo se puede admirar otra vez el sauma ¿no? la admiración en la actividad de los ojos de manera semejante y acá ingresa explícitamente el nos también el intelecto se aferra acá es un verbo muy físico Gregorio es una captación física es una es agarrar las cosas el intelecto se aferra por medio de ellos otra vez el diá la preposición diá a través de a las cosas que están fuera del cuerpo diatuton jonus ton exotus hiposómatos epidracetai se aferra desde arriba agarrando ¿sí? es una imagen física predicada del nus de esta facultad eminentemente espiritual intelectual ¿sí? y trae hacia sí las imágenes de las cosas visibles inscribiendo en sí mismo los caracteres de las cosas vistas bueno aquí tenemos una una combinación radical entre estos elementos digamos así más platonizantes de una teoría del conocimiento intelectual con esta impresión física o cuasi física de la cosa en el principio rector propia de la teoría de los estoicos ¿sí? y todo esto finaliza al interior del el ser humano en estos espacios de la memoria que Gregorio está empezando a describir bien continuamos ¿sí? y aquí interviene la imagen de la ciudad y así como si hubiera una ciudad muy espaciosa muy espaciosa o sea de grandes espacios políjoros polis que recibe desde diferentes entradas a quienes suelen dirigirse a ella este es el término de comparación una ciudad que tiene muchos ingresos ¿sí? y constantemente ingresan gentes de distinto origen de distinta etnia por esas puertas de la ciudad continúa Gregorio no concurren todos juntamente a uno de los lugares en la ciudad sino que unos se trasladan a la ágora otros a sus casas otros a las asambleas otros a las grandes avenidas otros a las callejuelas otros a los teatros cada uno en fin va según su propio arbitrio esta es una expresión muy querida por el Niceno pero en otros contextos en la teoría de la libertad pero las personas cuando entran a la ciudad van donde quieren y más o menos sin control como podemos ver en la imagen de trasfondo nadie sabe bien a donde va cada uno pero todos se dirigen a algún lugar en particular y probablemente se reúnan allí con otros que se dirigen al mismo lugar esta es la imagen que Gregorio despliega y ahora viene la comparación con el NUS observo algo semejante también en la ciudad del intelecto TUNUPOLIS que se aloja en nuestro interior a esta ciudad la colman las diversas entradas de los sentidos así que cada entrada de la ciudad corresponde a uno de los cinco sentidos pero enseguida viene la función del intelecto del NUS a cada ingresante el intelecto lo clasifica y examina para almacenarlos en los lugares apropiados del conocimiento entonces conjuntamente coincidentemente cooperativamente con la función de los sentidos enseguida está esta función del principio rector que ahora es el propio intelecto que distingue disierne clasifica examina interpreta divide y almacena en su interior estos distintos conocimientos según su clase según sus características sin confusión como había dicho antes y vuelve al ejemplo de la ciudad como buen retórico regresa la imagen para después regresar a su correlato y tal como en el ejemplo de la ciudad sucede muchas veces que personas de un mismo linaje y parentesco no entran por la misma puerta habiendo ingresado cada uno por una entrada diferente como suele ocurrir pero al llegar al interior del anillo de las murallas así que ya estamos en el interior del ser humano representado por este círculo de las murallas de la ciudad nada impide que estando de nuevo unos con otros se reúnan mutuamente en familia hay muchos términos que remiten a la teoría estoica a la oikeiosis de los estoicos entonces aquellos que están emparentados entre sí terminan reuniéndose en comunión al interior de la ciudad esto por supuesto va a ser una imagen de conocimientos afines o correspondientes a un mismo objeto por ejemplo algo similar observo en el amplio espacio del intelecto catatón nun eurujoría otra vez esta imagen de la amplitud interior muchas veces un solo conocimiento se congrega para nosotros a partir de diversos órganos sensoriales pues la cosa misma está dividida en muchas partes de acuerdo con los sentidos los sentidos dividen la cosa en partes y este sentido interior que ahora está atribuido al propio Nuss es el que las reúne anteriormente otra vez ahora bien a la inversa a partir de un solo sentido se pueden aprender muchas y variadas cosas sin que se correspondan entre sí por naturaleza entonces un solo sentido puede conocer muchas cosas distintas y todas ingresan por la misma puerta en efecto este razonamiento se aclara mejor con un ejemplo pongamos que se investiga algo sobre la propiedad de los sabores qué cosa es dulce a la sensación y cuál debe ser evitada por los que degustan acá es muy interesante porque se muestra en Gregorio con más claridad la influencia de Galeno y de la teoría médica Galeno de los textos que conservamos tiene un tratamiento sobre el gusto que es muy importante en la medicina y cómo diferenciar los distintos gustos para diferenciar por ejemplo distintos tipos de brebajes y de remedios entonces explica reglas mnemotécnicas de los médicos para asociar cierta dulzura o cierto sabor con ciertos medicamentos entonces acá Gregorio probablemente está remitiendo a las teorías médicas de la época para discernir estos procesos internos de la memoria entonces por este ejercicio del gusto ¿cierto? podemos saber qué cosa es dulce qué cosa es comestible y qué cosa debe ser evitada descubrimos pues por la experiencia empeiría el amargor de la bilis y la dulzura como cualidad de la miel así que la bilis como ustedes saben es uno de los humores aquí hay una referencia muy probablemente directa a la tradición médica a estos humores del cuerpo que debían ser equilibrados para la buena salud bien una vez que esto se aprende dice Gregorio estando claras estas cosas llevan a un único conocimiento entonces esta memoria este espacio interior de algún modo es la garantía de la unidad del conocimiento y sobre todo la práctica el ejercicio en el dominio de esta facultad interior es la garantía de la unidad del conocimiento bien continúa entonces con la reflexión sobre el modo en que están presentes las cosas al interior la misma cosa está alojada en la mente según muchas partes el gusto el olfato el oído y muchas veces también el tacto y la vista y de este modo cuando alguien ve la miel escucha su nombre percibe su gusto y la reconoce por el olfato la examina con el tacto llega a conocer la misma cosa a través de cada uno de los órganos en realidad este sería el correlato de esa familia que ingresa por distintas puertas y finalmente se reúne en el interior como una sola cosa ¿cierto? entonces lo que nosotros conocemos como la miel y ese recuerdo agradable que tenemos del sabor de la consistencia etcétera es fruto de esta unificación interior que se da de todos esos datos sensoriales que ingresaron por distintas entradas o sea es un fruto interior del trabajo del intelecto y la memoria esto va a ser importante para la imagen de la abeja justamente no por nada estamos con la imagen de la miel en este caso de nuevo aprendemos también de muchas y variadas cosas a través de un único sentido el oído percibe toda clase de sonidos la captación de los ojos posee una actividad indiferenciada para contemplar cosas de lo más heterogéneas en efecto cae de la misma forma sobre lo blanco lo negro y sobre las cosas que se oponen por el color así sucede con el gusto con el olfato y con la aprehensión mediante el tacto cada uno según su propia captación esta es una palabra estoica catálepsis guarda el conocimiento de todo tipo de cosas de todo tipo de cosas así como esta memoria es garantía de unificación también es el lugar donde pueden confluir el conocimiento omnímodo toda clase de conocimientos pueden confluir en la memoria en el interior del ser humano bien y con esto pasamos entonces un poco más brevemente a la segunda parte ¿cierto? no sé si hay hasta aquí alguna duda respecto de lo planteado no tal vez todavía para el diálogo pero hasta aquí estamos ¿no? bueno les resulta este comentario continuo del texto esto es prácticamente no corté ninguna sección del texto estamos leyendo estos fragmentos estos pasajes de continuo y la propuesta entonces después es comentarlo juntos si les parece está bien está bien bueno muy bien sigamos entonces ahora pasamos a la imagen de la abeja que es preciosa yo he conocido un comentario de Alejandro Nicola de esta imagen de la abeja creo que es parte de su tesis doctoral sobre Gregorio de Niza él se detiene más sobre el aspecto más teológico exegetico de la imagen no tanto sobre la función de la memoria pero bueno tal vez les interese ahondar sobre ese sobre ese texto también se los puedo alcanzar si alguno quiere bien entonces la imagen de la abeja esta imagen es también muy importante la tradición griega está llena de testimonios acerca de de la figura de la abeja y lo que ella representa más allá de la organización la armonía el trabajo cooperativo etcétera la sabiduría de la naturaleza también muchos elementos míticos eh eh vinculados a la apicultura y al origen de este arte la transmisión de este arte eh que bueno son muy interesantes que no vamos a poner reponer aquí en este momento pero vamos a hacer referencia a alguno de ellos porque Gregorio remite a ellos entonces este pasaje de las homilías del cantar de la homilía novena remite a un pasaje de los proverbios si no del cantar sino del libro de los proverbios que Gregorio considera escrito también por Salomón que es el autor de para la tradición de todos estos libros sapienciales Gregorio dice así pues la palabra de proverbios quiere que el discípulo de la sabiduría frecuente a la abeja eh acuda a la sabiduría de la abeja y Gregorio hace un paréntesis así dirigiéndose a su lector o lectora y dice conoces cabalmente a partir de tus estudios quién es esta maestra ¿no? y das calón entonces Gregorio dice tú que estás formado tu lector ¿no? que estás formado en la paideia clásica sabes bien de lo que estoy hablando ¿sí? de cuánto tenemos para aprender de la labor de las abejas y la sabiduría de las abejas entonces el discípulo debe acudir a la abeja esto dicen los proverbios al decir a los amantes de la sabiduría lo siguiente ve en pos de la abeja y aprende cuán laboriosa es y cuán venerable es el trabajo que lleva a cabo cuyos frutos se administran tanto los reyes como la gente sencilla para su salud o sea la miel y los productos de la abeja no solo son dulces para la alimentación sino que también según la medicina antigua se aplicaban como sustancias curativas de las heridas cicatrizantes etcétera varias funciones medicinales también y en esto no hacía distinción el trabajo de la abeja entre los poderosos y los pobres era un medicamento y un alimento al alcance de los ricos y los pobres de los poderosos y los débiles este es un elemento que también va a ser muy importante para lo que representa la memoria para el niceno y la tarea interior de la síntesis que después permite expresarse de un modo que puede ser útil tanto a los sabios como a los sencillos el texto de proverbios dice Gregorio también dice que ella es anhelada por todos esta abeja y afamada gloriosa podría ser epídoxon y que es deseada por todos y aunque es por cierto débil en cuanto al cuerpo que está en la cuestión de la debilidad que esconde una fortaleza un tema atribuido a Pablo de Tarso al haber honrado a la sabiduría fue promovida como ejemplo para los virtuosos pues dice habiendo honrado a la sabiduría ha sido exaltada mediante estas palabras el libro de proverbios aconseja sin dudas a no apartarse de ninguna de las buenas enseñanzas sino más bien sobrevolando la pradera de las palabras divinamente inspiradas y recogiendo de cada una de sus flores algo para la obtención de la sabiduría aconseja plasmar su propia cera en un panal acá hay una imagen muy interesante que no es la única que aparece en el Niceno sobre la autoplasmación de sí mismo es una teoría de la libertad sumamente original en el Niceno aquí está aplicada la memoria nosotros en el proceso de la rememoración nos plasmamos interiormente como un panal dice elaboramos nuestro interior para configurar un panal a eso remite esta imagen con un lenguaje que les insisto podemos ver también en muchos de sus tratados antropológicos respecto de la plasmación de sí mismo de la propia naturaleza entonces cada uno es capaz de plasmar su propia cera en un panal almacenando esta laboriosidad en su corazón como en una colmena entonces del trabajo interior de rememoración es producida una colmena en el corazón continúa habiendo creado en la memoria en temneme los depósitos de las muchas clases de enseñanzas sin confusión a su ingitos otra vez este mismo adverbio que vimos en el diopifiquión al modo de las cavidades en el panal podríamos decir al modo de las celdas del panal yo opté por una traducción más literal y así por imitación de aquella sabia abeja catamimesim tesofés ekeines melices cuyo panal es dulce y cuyo aguijón no pica podrá llevarse a cabo ese venerable trabajo de las virtudes bueno aquí tenemos un testimonio también interesante típico de las tradiciones filosóficas griegas de la unión entre la sabiduría o digamos así la sabiduría teórica digamos así con la concreción práctica de la virtud y la excelencia moral digamos así entonces un conocimiento profundo de la realidad en este caso está hablando de las sagradas escrituras pero también podría aplicarse a todo el proceso de la memoria lleva a una autotransformación y a una planificación de la propia naturaleza en la virtud o excelencia la teoría de la virtud de Gregorio tiene también elementos de distintas tradiciones filosóficas y también muchos visos de originalidad bien voy a continuar entonces con la lectura entonces este proceso de rememoración de síntesis interior también redunda en el trabajo de las virtudes en el florecimiento de las virtudes de este modo ya que los relatos acerca de esa abeja sabia nos ofrecen modelos para la instrucción paideusis y el amor al esfuerzo y puesto que las variadas divisiones de los carismas o dones espirituales llegan a existir según la proporción de su celo en aquellos que se han esforzado acá está la función del mérito digamos así en la filosofía de Niceno por ello el esposo dice a la esposa y acá recién está la primera remisión al texto del cantar ¿no es cierto? del cantar de los cantares pero Gregorio no hace una cita textual sino que hace una larga paráfrasis de la cita textual su interpretación de lo que quiere decir esa cita y después recién va a citar el texto del cantar entonces esta es la interpretación que hace Gregorio del pasaje que citaremos seguida el esposo dice a la esposa que es la que representa a la humanidad o al alma humana ¿sí? tu corazón se ha colmado de panales a partir de toda clase de instrucciones ¿sí? o sea que ese proceso de síntesis interior rememoración digamos de cantamiento de los saberes distinción y comunión de todos los saberes ha colmado el corazón de esta esposa de esta novia ¿no es cierto? de panales y de instrucciones de sabiduría de allí que emanas del buen tesoro de tu corazón es tu agazú cesaurú te escardías ¿no? del buen tesoro de tu corazón las melifluas gotas de las palabras de modo que tu discurso es miel mezclada con leche entonces todo ese proceso de la memoria ¿no? tiene como fruto la emisión de la palabra de una palabra madurada de una palabra procesada interiormente de una palabra que se ha convertido en miel ¿sí? y no solo en miel sino también en leche porque el pasaje del cantar habla de la miel y la leche ¿no? entonces Gregorio remite este pasaje del cantar ahora lo vamos a ver ¿sí? un panal destilan tus labios esposa miel y leche bajo su lengua lo interpreta referido a la memoria y la educación clásica ¿cierto? y también la exégesis de la escritura en este caso entonces Gregorio dice cuando el novio expresa esto a la novia tus labios destilan un panal esposa mía hay leche y miel bajo tu lengua está refiriéndose a ella como a una persona consumada en la paideia ¿no? en la paideia clásica y cristiana ¿cierto? en la paideia clásica de todas las artes del discurso y de las ciencias pero también en la sabiduría que otorga según los cristianos la lectura asigo y el conocimiento de las escrituras ¿sí? entonces ambos aspectos están bien presentes aquí ¿no? y es testimonio de esto de la terminología que usa el inceno en efecto tu discurso no ha sido preparado para el provecho de los oyentes de una única manera no es un discurso unívoco digamos así un discurso rígido o sesgado mono e i dos ¿no? de una única forma de una única figura de una única característica sino que se adapta correspondientemente a la capacidad de quienes lo reciben es un discurso plástico dinámico podríamos decir de algún modo sinfónico ¿sí? porque suena de distintos modos para distintos tipos de oyente ¿no? esta era una virtud de excelencia para el rétor ¿no? el rétor que era capaz de producir un discurso que pudiera ser paladeado por los este por aquellos que poseían la educación más refinada pero también accesible y disfrutable por aquellos más sencillos o una educación más básica era un gran mérito ¿no es cierto? que muchos digamos que muchos rétores y políticos de la época no se molestaban en obtener ¿no es cierto? pero en Gregorio esto es sumamente importante y tiene por supuesto una dimensión pastoral ¿no es cierto? en su en su pensamiento de modo que este discurso es apropiado tanto para los más perfectos como para los que son como niños volviéndose el verbo digno otra vez la referencia a la plasticidad de este discurso a la virtualidad de este discurso para amoldarse a los distintos oyentes volviéndose miel para los perfectos y leche para los niños o sea otorgando la nutrición fundamental indispensable que necesitan los infantes pero también la consumación la perfección para aquellos que han arribado a un nivel mayor a un nivel superior entonces fíjense que interesante la memoria es para el Niceno un espacio interior de síntesis un espacio de comunión de lo diverso y al mismo tiempo un espacio de de algún modo igualación o acercamiento entre aquellos que han obtenido digamos la perfección en la educación en el proceso de de perfección y aquellos que están recién iniciados cierto todo esto puede congregarse en el espacio interior de la memoria y el espacio interior del intelecto y de la memoria es el lugar donde se produce la originalidad de la propia visión y la propia capacidad de transmitir el saber de manera única e irrepetible bien hasta allí los textos que tengo para compartir así que si les parece podemos pasar al diálogo que es la instancia más esperada por mí y dejar de hablar un poco y escucharlos a ustedes así que si querés Pablo podés indicar cómo continuamos con este espacio muy simple muy sencillo es simplemente pedir la palabra o anunciarse por medio del micrófono y bueno comencemos aprovechemos el tiempo que por lo visto ha sido muy provechoso con tu exposición si alguien quiere hacer algún comentario ya estamos abiertos para el debate gracias bueno si querés Pablo voy tomando desde el chat de México sí ahí tenemos una pregunta de Adriana Alonso de México dice así podrías por favor explicar cómo según el diseño la percepción y la intelección son parte de un mismo proceso muchas gracias Adriana sí es un tema sumamente interesante complejo a la vez porque Gregorio digamos no es un autor demasiado sistemático en estas cuestiones más técnicas psicológicas o epistemológicas lo llamarían los anglosajones pero de los textos del diopificio hominis en particular también hay muchos textos del diálogo que les mencioné con su hermana Macrina el de Ánima Resurrecciones lo que se puede extraer es que Gregorio intenta establecer una sinergia digamos así entre el conocimiento sensorial y el conocimiento intelectual y también una interdependencia ¿no es cierto? en el diopificio hominis es bastante explícito respecto de que uno no ocurre sin el otro o sea que el NUS sin el conocimiento sensorial no puede actuar ¿no es cierto? no tiene el suministro digamos de las imágenes y de estas que también llaman nociones ¿no? que provienen de los sentidos ¿sí? y por supuesto los sentidos sin la actividad intelectual tampoco porque como bien decía este pasaje antiguo ¿no? es el intelecto el que escucha es el intelecto el que ve propiamente hablando ¿no? entonces hay como una suerte de conjunción de el NUS en este caso como un cuasi principio rector de los estoicos y los sentidos que de él dependen ¿no? o este aspecto sensitivo del alma que para Gregorio es distinguible pero al mismo tiempo en el ser humano está fusionado usar verbos de la mezcla y la fusión para hablar de la unidad del alma con el aspecto intelectual y habla de una cierta continuidad también hay algunos pasajes que remiten a una suerte de continuidad que partiendo de la naturaleza inteligible e inmaterial pasando por el alma sensitiva el alma vegetativa progresivamente se va uniendo con el aspecto dice él más material del alma hasta la materia misma o sea que parece haber una suerte de progresión metafísica incluso entre lo intelectual y lo material que esto por supuesto que tiene un paralelo en su teoría del conocimiento es bien problemática la cuestión porque Gregorio llega a decir en otros pasajes en otro contexto que la materia misma es fruto de la conjunción de cualidades puramente intelectuales lo cual no le quita el hecho de ser materia pero pero hasta ese punto llega la continuidad para él entre lo intelectual y lo material gracias después la continuamos si te parece si Pablo creo que estaba con la mano levantada si Pablo está con la mano levantada por ahí hola ¿me escuchan? si ¿qué tal Pablo? ¿cómo estás? ¿qué tal? les debo la imagen pero no me es posible en este momento no yo había comentado de hecho un comentario ahí en el chat y como lo decían me quedo hasta ahí que bueno mejor decirlo que obligárselos a leer la primera parte la acabo de decir un poco recién con esta interacción entre esos dos elementos o esos dos niveles que que habitualmente se imaginan en la filosofía antigua y antigua como opuestos ¿no? el material e inmaterial el objetivo y el subjetivo y me resulta muy interesante como acá Gregorio Magno Gregorio Magno yo sabía me había equivocado son muchos Gregorios Gregorio Elisa hay muchos puede encontrar un punto de unión que no que no se oponen ahí lo decía a mí por la vida me ha tocado leer un poco de las nociones de inteligencia sobre todo de Piaget y de Vygotsky sobre todo de Piaget pero hay mucho de Piaget en esa concepción de de la inteligencia la relación entre el sujeto y el objeto obviamente uno de alguna manera se forma lee en Gregorio lo que uno conoce de Piaget pero está ahí de alguna manera hay como un antecedente a eso y me parece muy interesante como como estos autores clásicos permiten darle una base a todo lo que es el conocimiento posterior moderno y contemporáneo y un poco por ahí va la segunda parte que es un comentario no es tanto una pregunta de la actualidad que tiene ese conocimiento y como a veces se se piensa la la filosofía y la ciencia como como opuestos entre lo antiguo y lo actual y como por el contrario está muy incrustado uno dentro del otro como si fuera esa imagen de las mamushkas que va saliendo uno del otro y que va encontrando continuadores recién hablabas de de esta idea de lo de Ali y pensaba además de los autores que mencionan antes en los presocráticos hay algo de esa de esa concepción de la dualidad también así que nada eso simplemente muy interesante la exposición y y que sirve mucho para no solo para viajar al pasado sino para para ver la dimensión a la que a la que llegaba el conocimiento en esa época así que gracias muchísimas gracias Pablo que que linda intervención este te agradezco mucho mira me viene a la memoria valga valga la redundancia viene este un intercambio que tuve hace poco con un colega de Gregorio que jugaba con la idea de compararlo con Kant no con Piaget sino con Kant pero me pareció muy interesante la idea porque así como Kant hace una síntesis entre dogmatismo o racionalismo y empirismo podría pensarse a Gregorio como haciendo una síntesis entre digamos así en términos muy generales platonismo y estoicismo o en una concepción digamos así inmaterial del conocimiento o intuitiva digamos del conocimiento y una concepción empirista o materialista del conocimiento y Gregorio es un autor de de fronteras en ese sentido y de síntesis yo creo que el antecedente de Galeno es muy importante en ese sentido pero bien puede ser uno de estos puntales que en tiempos de transición señalan vías filosóficas para pensar las cuestiones más allá de los cánones anteriores ¿no es cierto? y bueno sin duda que Kant lo fue en su momento pero hay varios varios puntos paralelos interesantes ¿no? ni hablar con la teoría de la percepción ¿no? los paralelos que se pueden trazar con teorías modernas de la percepción del es flujo o el influjo de las imágenes bueno Gregorio juega con esas cuestiones de manera muy libre muy interesante muy agudo ¿no? así que te agradezco mucho el aporte la reflexión en el chat tenés un comentario y consulta de Santiago García también Adriana se había extendido un poco más con su comentario Francisco luego te lo envío por mail no sé Santiago desde Uruguay desde Montevideo si lo querés abrirte un micrófono tenés posibilidad ahí está creo que sí muy bien muy bien buenas espero anden bien en realidad es un poco lo que puse en el chat pero no me quería perder de lo que venían hablando es que no me había quedado como claro lo que hablaste Francisco acerca de cómo en el proceso de rememoración nos plasmamos como un panal de abejas no me quedó claro sí a ver yo creo que lo que podemos interpretar de esta de esta expresión de Gregorio digamos se basa sobre el resto de la descripción de la imagen tal cual la fuimos leyendo ¿no es cierto? lo que pasa es que ese pasaje agrega algo que probablemente haya llamado a otra extensión que es esta cuestión del plasmarnos a nosotros mismos ¿no es cierto? que yo les remití a otros textos sobre la teoría de la libertad pero Gregorio utiliza esta autoplasmación en general referida a la virtud justamente a el despliegue de todas esas perfecciones que él considera que ya están latentes en la naturaleza humana y que incluyen para él la naturaleza divina prácticamente o sea que todo Dios está incluido de algún modo en su imagen que despliega esa perfección progresivamente entonces Gregorio está utilizando la memoria y este procesamiento interior de los recuerdos las imágenes asociaciones etcétera como una forma de expresar el proceso de auto perfeccionamiento del despliegue del propio ser pero lo interesante es que cada uno lo hace a su propio modo ¿no es cierto? es esta formación interior esta síntesis interior depende de cada uno no es casual que esta las imágenes esta autoplasmación en el Niceno estén asociadas siempre a la facultad de decisión que para Gregorio es eminentemente individual personal propia de cada uno o cada una e irrepetible incomunicable digamos entonces es interesante eso no está hablando de la memoria en general sino que está hablando de la memoria propia la memoria personal la memoria que hace posible que cada uno llegue a ser aquello que elige ser digamos ¿no? y que se va a expresar en un discurso muy propio también muy personal ¿no? donde va a emanar toda esa síntesis en las palabras mismas ¿no es cierto? adaptables al pintor público etcétera pero creo que este este pasaje un poquito diferente digamos remite a toda esa teoría tan interesante de la autocreatividad de la decisión en el Niceno ¿no? y aquí vinculada a la memoria ¿no? gracias Santiago muchísimas gracias está Sebastián con la mano levantada y luego Ignacio Francisco hola Francisco ¿qué tal? bueno yo te iba a hacer una consulta porque pensaba en la última parte en el tema de la leche y la miel y pensaba en Bernardo que la leche y la miel conduce al jardín entonces te quería consultar si el símbolo del jardín también está presente en Gregorio porque dice que está 4.11 está la leche y la miel y después el 4.11 está el Otus Conclusus sí, sí claro que sí está presente y de hecho está tratado en el texto que sigue a continuación ¿no es cierto? y el carácter de este huerto cerrado esta fuente sellada también es vinculado a la interioridad por eso yo hablaba de este carácter incomunicable ¿cierto? digamos en su gesta interior no es comunicable ¿no? ese carácter único e irrepetible de cada uno de cada una es esto que es huerto cerrado en Bernardo muy probablemente la influencia de este exégesis venga directamente de orígenes ¿no? porque este texto no es traducido al latín hasta bien entrada el nacimiento digamos ¿no? pero orígenes trata estos mismos textos en su comentario al cantar y en sus homilías al cantar y son textos que ya influyen mucho sobre el propio Gregorio si bien se distinguen muchos puntos del exégesis de orígenes sí es un tema que desarrolla en la continuación de este texto que citamos así que sí tal vez no del mismo modo en que lo desarrolla Bernardo que más bien sigue el exégesis de orígenes pero sí está tratado no sé si tú respondes tu pregunta gracias Francisco de nada Ignacio antes que nada se escucha bien y no hay dificultad porque estoy con un parlante externo y a veces hace eco perfecto Ignacio perfecto se escucha bárbaro me alegro no la verdad que está estuvo muy bueno y yo te agradezco mucho un montón de comentarios pero bueno el primero es que a mí me desarmó porque uno tiene el cliché de decir bueno los padres de la iglesia se volcaron a Platón porque Platón era con su digamos apego a lo inmaterial más afín al cristianismo y entonces yo leyendo estos textos noto que no tiene nada que ver con ese cliché esta memoria es muy poco platónica porque es una memoria que nos abre la multiplicidad y entonces muy poco platónica y aparte es como que estas fuentes retoman digamos insinuaciones materialistas pero a mí me parecería con el interés de de destacar o de construir una autonomía de la mente del NUS entonces pareciera ser que imprevistamente ese materialismo a uno lo pone digamos con la posibilidad de que el NUS use esas representaciones en la construcción de algo nuevo entonces eso primerito o sea este no platonismo digamos a mí me parece en general no es una teoría platónica de la memoria y esta búsqueda de la autonomía casi como que la polis esta ciudad espaciosa es monárquica ¿no? y después recalcar algo que también yo pienso cuando uno lee estas metáforas yo siempre yo no digo por todos los que estamos obviamente pero al ser una persona de ciudad pienso que uno se pierde una parte de estas metáforas porque yo veo abejitas muy escasamente y entonces acá está en juego la cera y la miel o sea la producción y entonces esta especie de seroplastía de actividad de queroplastain es una cosa muy subversiva de la tradición griega porque entonces y acá me acordé de Olivia porque Olivia en un pasaje dice que si la metáfora de la cera no lo dice si tuviese que servirnos es de una cera viva que se auto-otorga una forma pero él habla de la cera de la tablilla y acá está bien porque es una abeja que con la cera fabrica algo fabrica una especie de estructura y después le vuelca el jugo que es producto de esa labor de síntesis entonces eso advertir que la metáfora sirve para las dos funciones y que releer la cera como la producción de una estructura es una cosa que excede el teteto el de ánima y excede todo pero bueno eso buenísimo Ignacio que bueno que lo traigas a Olivia porque no es la primera reminiscencia del Niceno que me viene cuando tratás uno de los temas de Olivia bueno estamos hablando de la teoría de la libertad en que Olivia está en particular y tengo que decir que Ignacio es un gran especialista en las teorías del conocimiento con lo cual te agradezco mucho el aporte y te agradezco mucho el comentario digamos bueno mira coincido plenamente primero con este carácter no platónico particularmente de estos pasajes en el Niceno lo cual no quita que en otros textos retome la teoría platónica en particular muy probablemente la neoplatónica algunos elementos de Neas algunos elementos de Porfirio que ya Porfirio interesantemente tiene un puente de Aristóteles entonces este conocimiento de Aristóteles por parte de Gregorio es evidente por un lado pero además está digamos así congeniado con elementos neoplatónicos y algunos elementos estoicos ya espiritualizados la teoría del conocimiento el propio Porfirio ya tiene elementos estoicos platonificados digamos así o sea que incorpora el conocimiento sensible de algún modo estas imágenes o impresiones entendidas bueno de una manera subsidiaria o instrumental como bien decís vos entonces Gregorio tiene ese antecedente también en los neoplatónicos pero tal como está descrito aquí y lo raro es que esté la función del nus tan protagónica que para Gregorio es claramente espiritual o inmaterial no parece platónico o más bien remite a estas imágenes platónicas del teteto que son más bien aporéticas de la jaula de pájaros y la tablilla que claramente no remiten a la función superior de la anamnesis platónica de estos diálogos de juventud y de madurez del menón del fedón del fedro claramente es otro ejercicio acerca de la memoria práctica de las disciplinas de los saberes generales entonces bueno es un es una teoría con muchas fuentes y sumamente original también como sugerís digamos esta esta cera o este este panal como colmena como lo llama él autoplasmada que se configura a sí misma de algún modo y que de ahí hace brotar los frutos de su de su quehacer de manera de muchas formas o de muchos modos diferentes adaptados a los oyentes es algo que en Gregorio también es muy común que es transformar el pensamiento filosófico conjugándolo con la retórica hacer como una especie de filosofía retórica o teología retórica o teología poética como hubiera dicho mi otro querido pico de la mirándola entonces vincula muy estrechamente pensamiento filosófico con tradición literaria tradición retórica y esto lo lleva muchas veces forzar imágenes o llevar hasta el extremo ciertas imágenes para expresar una antropología que no cabe en los modelos clásicos digamos y eso para mí es uno de los elementos más originales de su pensamiento ¿no? somos en cierto modo los padres de nosotros mismos al plasmarnos según la forma que elegimos ahí está hablando de la producción de una texto de la creación de un texto literario pero lo está aplicando a la naturaleza humana en su autoplasmación bueno eso es sumamente original ¿no? y aquí parece estar haciendo un eco de esa teoría respecto de la memoria respecto de esta síntesis interior de la memoria pero coincido con vos en que digamos excede por lejos digamos todos los estos modelos nociológicos que observamos en la filosofía clásica y helenística también muchas gracias gracias ahora ¿el tiempo está ausente de esta memoria o no? en estos textos sí pero no en general no en general o sea esta extensión no es solo espacial sino que es temporal y este despliegue incluye la dimensión temporal por supuesto siempre con vistas a la eternidad pero nunca está ausente el devenir de este proceso de perfeccionamiento digamos en estos pasajes no está tan resaltado ¿no? pero porque viste que en general hay como una como una debilidad de la tradición griega me parece para para captar la memoria como una percepción del tiempo y hay como una confusión no sé como una especie de ambigüedad entre la fantasía y la memoria en el sentido de una capacidad retentiva de impresiones que permite autonomía del sujeto esa otra forma de memoria de Aitesis Joronu se ve descuesta digamos y eso conectado con la historicidad que se yo de un pensamiento por eso preguntaba claro bueno en Gregorio no está como bien decís demasiado desarrollado en relación a la cuestión de la memoria digamos así pero podríamos decir que tiene una salvaguarda esa tendencia griega que desarrollas muy bien digamos en este dinamismo intrínseco de la naturaleza humana y de todas sus perfecciones digamos así digamos que se despliegan progresivamente que incluye históricamente digamos incluye esta dimensión histórica más lineal digamos así y que nunca termina ni siquiera termina en la eternidad es intrínseca la condición humana el devenir también anangélica para Gregorio pero es todo lo que Dios es en despliegue sucesivo o de gloria en gloria como dice Pablo entonces bien podemos pensar aunque no esté tan desarrollado sistemáticamente que esto aplica también para la memoria o para los sentidos internos para el proceso de síntesis interior que también redunda en perfeccionamiento de la naturaleza pero claro no tenemos un tratamiento así explícito como puede tener Agustín en algunos pasajes de confesión y en otros textos también muy célebres gracias ¿Algún otro comentario? Es la hora me parece Creo que sí estamos cerca de la cena acá no veo otro comentario no en chat no hay más nada lo que sí queda es por dar el aviso de mañana mañana continúa el casicía con Jordano Bruno que le va a dar voz Julián Bárez Einstein también filósofo doctorado como Francisco en Ramón Lul Ramón Lul el catalán así que lo vamos a esperar y posiblemente esto lo hago público para comprometerlo ya a Francisco para el año que viene discutamos Gregorio de Liza personificado por Francisco Jordano por Julián y una incógnita por Agustín este tema el de la memoria ¿no? lo que sí le pido a todos los que están asistiendo es que también podamos entrecruzar estos temas con preguntas actuales que nos hacemos en este mundo de la imagen de los medios del Twitter y sus sinónimos ahora que son tan buscados por si desaparece ¿no? ¿dónde queda todo eso? toda esa expresión de cada persona más allá de que algunos lo utilicen para hacer una especie de catarsis ¿no? pero la comunicación es posible si no aquí no estarían personas de distintas latitudes como lo podemos ver yo me quedé pensando en este epicarno Francisco así que seguramente después voy a pasar con la bolsa del limosnero a pedirte algo de epicarno ¿cómo no? ya que lo nombraste Olivia yo me refuerzo en el aire franciscano muy bien entonces si les parece están todos de acuerdo los que tengan que ir a cocinar las que tengan que ir a cocinar ya saben o si tienen algo por ahí preparado a mí me queda una hora de viaje y tengo que ir a cocinar así que nos veríamos mañana si les parece a las 7 es el mismo link de ingreso te agradezco muchísimo Francisco espero que lo hayas disfrutado como creo que lo disfrutamos todo acá muchísimas gracias lo disfruté mucho y agradezco la participación las preguntas comentarios muy placentero para mí el diálogo también muchas gracias por la invitación también no por favor les agradezco el nombre de los Agustinos de su biblioteca ahí tienen parte atrás esta vez lo transmito desde acá más que nada para que de alguna manera los que están lejos puedan por lo menos tener una vista y los que están cerca o los que se cruzan el charco como el caso de Santiago en su momento vengan y la conozcan y ya saben cualquier consulta me mandan al mail lo mismo si tienen algo que preguntar a Francisco me mandan un correo y los pongo en contacto la idea de la biblioteca es ser un puente bueno buenas noches para todos buenas noches muchas gracias buenas noches buenas noches